¿Te gusta hacer caminatas y hacer ejercicio demasiado con tu mascota? ¿Como tu mascota está agotadísima, al igual que tú, decides darle agua hasta que se hacía su sed? ¿O quizá por falta de tiempo, ya que trabajas demasiado o estudias muchísimo, decides darle de comer una sola vez al día a tu mascota? Además, tu perro come como un pelón de hospicio. ¿O quizá decides darle frutas y verduras a tu mascota? Total, ¿qué podría pasar? Tu mascota podría morir en poco tiempo. Hola, ¿qué tal dueños responsables? Hoy es un grandioso día para salvar vidas de nuestras mascotas. El tema del día de hoy es síndrome de dilatación del vólvulo gástrico parte 2, además la cirugía conocida como gastropexia. ¿Qué es el síndrome de dilatación del vólvulo gástrico? Mira, es muy sencillo. Es la dilatación y el mal posicionamiento del estómago. ¿Recuerdas este video? Te lo habíamos explicado anteriormente, pero no importa. Lo volvemos a repasar. ¿Por qué sucede esto en nuestras mascotas? El hecho es cuando tú sales a jugar con tus mascotas, hacen mucho ejercicio y están igual de sedientas que tú, y decides darles bastante agua. Esto provoca que el estómago se dilate y cambie de posición. Además también, darle una sola comida, la mascota tiene hambre y privarla de comer 3 veces al día como tú, en pequeñas dosis o en pequeñas concentraciones de alimento, hace que tenga bastante hambre y sea tragante como un pelón de auspicio, y eso provoque también que el estómago cambie su posición. O también, cuando tú le das frutas y verduras, recuerda que estos son carbohidratos. Los carbohidratos en el estómago e intestino tienen a fermentarse, a tener mucha cantidad de gas, y eso también provoca que el abdomen se inflame, y también, pues el estómago cambie su posición. Este problema es muy común, sobre todo en razas grandes y gigantes. ¿Por qué? Porque tienen el tórax profundo. ¿A qué se debe esto? Que el tórax está muy grande la distancia hacia el externón. Y esto también se le llega a conocer entre médicos, y entre médicos cuando explicamos este problema, que se le conoce también como torsión gástrica. Pero yo como propietario, doctor, ¿cómo puedo darme cuenta que mi mascota está pasando por este problema? Esto es muy sencillo. Mira, para esto existen varios tipos de síntomas, o signos, que vamos a notar con nuestras mascotas. Lo primero que vamos a notar con nuestras mascotas, es que el abdomen se le empieza a inflamar bastante grande. Va a estar peor que el señor barriga. Muy, muy panzón. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, vamos a encontrarlo, que va a estar totalmente muy inflamado. Además, va a presentar una situación de unas arcadas. Va a tratar de vomitar, y ni siquiera saca absolutamente nada. No vomita. Y al momento que nosotros queremos moverlo, o cambiarlo de posición, va a tener bastante dolor. Acompañado por una hipersalivación, una cialorrea, una salivación realmente abundante en nuestra mascota. Si esto te está ocurriendo, en serio, tienes muy poco tiempo de actuar con tu mascota. Tu mascota puede morir ya en cualquier momento. Tendrás que llevarlo al médico veterinario. Pero, ¿por qué te platico esto? ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu mascota? Verás, al momento que empieza el estómago a voltearse, o cambiar una posición, los órganos no van a recibir suficiente oxígeno, y estos van a entrar en una isquemia tisular. ¿A qué me refiero? Pues, obviamente, no van a tener una buena irrigación sanguínea. Y puede haber necrosis desde el vaso, que es el órgano, que va a tener mayor afectación. También puede tener necrosis en el corazón, en el estómago o en el intestino. Además, como va a tener problemas en su circulación, eso también va a afectar al volumen sanguíneo. El paciente va a entrar en algo llamado hipovolemia. Y en poco tiempo, va a entrar en choque hipovolemico, causándole al paciente, pues, una hipotermia. Su frecuencia cardíaca va a empezar a acelerarse, la temperatura va a descender. Vamos a tener que el paciente va a estar en un cuadro hipotérmico, va a estar hipotenso, y ya le quedan pocos minutos de vida del paciente para poderlo estabilizar. Vas corriendo a tu médico veterinario. Ya tienes poco tiempo de poder maniobrar y llegar con tu clínico. Una vez que llegues con tu clínico, recuerda que la medicina veterinaria y la medicina general no se hace a través del empirismo. Es decir, necesitamos datos científicos y estudios de laboratorio. Para eso, nos vamos a apoyar con un estudio radiológico, con una placa laterolateral o ventro abdominal. Para ello, para poder diagnosticar la posición del estómago, también podríamos apoyarnos con una ecografía abdominal y tener resultados prontamente con el paciente para poder darle una buena solución. Una vez ya diagnosticado el paciente, lo que se tiene que hacer es una sedación. ¿Por qué? Porque le vamos a colocar una sonda orogástrica, que esto es colocarle una manguera por vía oral hasta llegar al estómago. En algunos casos, muchas veces no llega a regresar de su forma original porque realmente tiene bastante gas, por lo cual se te recomienda hacer una gastrosintesis, que es una punción del estómago para sacar el volumen de gas y así que el estómago regrese a su forma original. Una vez que el paciente esté estable, toma una importante decisión con el propietario porque este paciente se tiene que operar sí o sí. En el 90% de los casos, efectivamente vuelve a presentar este problema. Al presentar este problema, no le pinta nada bien a la mascota porque va a volver a regresar por esta misma situación. Lo que se tiene que hacer es una gastropexia. ¿En qué consiste esta cirugía? Es muy sencillo de explicar. Vamos a intervenir la parte abdominal, hacer una incisión y exponer la parte gástrica del paciente. Una vez que se exponga, se va a abrir un poquito el estómago y se va a fijar a la pared abdominal. Mira, ¿te acuerdas en el video que mencionamos a este paciente? Sí, su nombre es Akira. Acuérdate que llegó con una temperatura de 39 grados centígrados. Tenía un poco de fiebre. También tenía una frecuencia cardíaca de 135 pulsaciones por minuto y una frecuencia respiratoria de 80. Realmente el paciente llegó a presentar este problema. El problema de aquí es que a veces no hay presupuesto para poder hacer la intervención quirúrgica que se le sugiera al propietario. Sin embargo, pues siempre hay que hacer muy claro que este problema puede llegar a recaer. Afortunadamente, cuando nos presenta por segunda vez este paciente, pues vuelve a presentar los mismos signos. Sin embargo, este paciente, pues le habían dado carbohidratos entre verduras y frutas al pacientito y esto se complicó más el caso porque tenía bastante gas en cavidad abdominal. Cuando le colocamos la sonda orogástrica ya no podíamos regresar el estómago a su forma original, por lo cual tenemos que hacer una función abdominal, una gastrosintesis para sacar gran cantidad de gas del paciente. Una vez ya estabilizado, por fin accedimos a la cirugía. El paciente, pues se hizo lo que fue la incisión gástrica, se le fija justamente aquí a la pared abdominal y pues ya el paciente, pues quiero mencionarte algo. Hay que tener algo que se le conoce como responsabilidad quirúrgica. ¿A qué me refiero? No solamente es operarlo y ya se acabó mi chamba. No. Tenemos que darle el tratamiento post quirúrgico. Al paciente se le somete antibioterapia por unos 5 o 8 días y también analgesia y al paciente, pues se le hacía su limpieza todo el tiempo para que el paciente esté libre de infecciones secundarias. Hay que cuidar sobre todo que el paciente no se lame los puntos que ya tiene porque cualquier accidente puede volver a provocar una infección y eso no le pinta nada bien al paciente. Por lo cual, pues nos hicimos responsabilidad de la cirugía, ya le hicimos su post quirúrgico y ahorita el paciente ya le vamos a retirar los puntos y puede ser que ya el paciente ya esté muy feliz, ahora sí, con sus propietarios y pueda tener una vida como cualquier otra mascota. Recuerda que mi nombre es el Dr. Camacho. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, puedes seguirnos aquí en Facebook como Clínica Veterinaria Animal Zoo y recuerda que hacemos transmisiones en Vivo y me vas a encontrar en este lugar para poder desvelar todas tus dudas o en Instagram me vas a encontrar como arroba mbz.camacho ahí hacemos historias para ustedes o en TikTok como dr.camachoclinica Gracias a todos ustedes y el apoyo que he recibido hasta el momento. Gracias por suscribirte al canal. Sin embargo, me gustaría tu apoyo regalándome un like, compartiendo esta información con todos tus amigos para que no les llegue a pasar este problema. Recuerda que tú y yo y todos nosotros vamos a formar una legión de dueños responsables. ¡Los quiero! ¡Bye!